Y en medio de discrepancias por la reforma energética que presentó ayer el Presidente de la República, se vuelven a reunir en público los integrantes del Pacto por México. Desde antes del 7 de julio de 2013, fecha en que se celebraron los comicios en 14 entidades del país, no se reunían en público. Son los integrantes del Pacto por México, los mismos que habían amagado al gobierno federal y al PRI con salirse de él si no se ponía como prioridad la reforma político-electoral. Por todas las anomalías que se registraron en los comicios. El pacto también se ha hecho más complejo. Los compromisos plasmados en un calendario original están sometidos frecuentemente a presión. Para acreditar que el pacto tiene credibilidad y eficacia política, se instalaron las mesas de diálogo de la reforma político-electoral. Se deberá atender la insatisfacción de muchos ciudadanos con la democracia. Por eso, instalar los trabajos el día de hoy es una muy buena noticia. Habla de una voluntad, habla de una disposición, habla de una posibilidad de lograr estos entendimientos. Aunque la advertencia del gobierno federal fue clara, sólo la cultura del acuerdo y la buena voluntad política podrán mejorar los escenarios futuros y construir alternativas de desarrollo. Nadie, ni nada, puede cambiar a un país en unos meses. Menos aún, cuando los problemas más agudos tienden de raíces profundas. Las mesas de trabajo donde habrá de diseñarse la reforma político-electoral que se enviará al Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario son siete. La primera abordará la legislación secundaria de la reforma constitucional de 2012. Incluyen candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, la consulta popular y la iniciativa preferente. La segunda abordará la ley general de partidos políticos. La mesa tres, la reforma electoral. La cuatro, lo que se refiere a autoridad electoral. Y la creación del Instituto Nacional Electoral, la que sustituirá al IFE. La cinco, la reforma y el régimen político de gobierno. Mientras que en la mesa seis se abordará la reforma política del Distrito Federal. Y en la siete, los temas pendientes en el legislativo. Para TBCN, Mari Carmen Wister. Y justamente en el marco de la reunión del Pacto por México, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hizo entrega formal del documento con la propuesta de reforma política de la Ciudad de México. El vocero del Pacto por México dijo que existe la disposición de todos los partidos políticos para que el DF tenga lista su reforma política incluso este mismo año. Arrancan los trabajos de inmediato. Yo veo, ojalá, y podamos tener frutos muy pronto para que en los inicios del próximo periodo ordinario que arranca el primero de septiembre podamos tener en esos días ya algo que pudiéramos presentar como iniciativa de reforma constitucional. Gracias.